Muy buenas gente, estamos en Gears of War 4, vamos a continuar como hacemos casi siempre, ¿no? Digamos. Así que en cuanto carguen las texturas, si ya he encargado. ¡Tenemos compañía! ¡Bueno! No he hecho más que empezar esto. No he hecho más que empezar macho, ¿está más frío? Un segundo. ¡Claro que sí! ¡La cobertura! ¡Tenemos un dron! ¡No! ¡Me equivoqué! ¡Aquí tienes! Creo que no hay más. Bien. Bueno, pues estamos continuando. Fabuloso. Estamos en el sitio correcto. En el sitio correcto. A ver. Me encantó ayer hacer la... Allí hay cristales rotos. Habría que acercarse para asegurarnos de que no son... Ya sabéis. Bueno. A ver qué pasa ahora. ¡Supresión! ¡What?! ¡Una minigun! ¡Su puta madre! ¡Defiéndeme que no es lo que creo! Sí. ¡Supresión! ¡Revíveme! ¡No! ¡Socorrito! ¡Coleguitas! ¡Oye! ¡Ah, madre! ¡Supresión! ¡Supresión! ¡No! Lo que faltaba, tío. ¡Qué pesado que eres, compañero! ¡Ya está! ¡Supresión tu puta madre! ¿Qué te parece? ¡Aaah! ¡Cuidado! ¡Otro de los grandes! ¡Otro más! ¡Se me acaba la munición! A ver si qué le pasa. ¡Qué coño les hace a esos drones! ¿Qué es eso? ¡Tengo que volver los pacíficos! ¿Les aumenta el poder o qué? ¡What?! ¡Y eso! ¡Ah! ¡Es el arma esta! ¡Es culpa de ese cabrón! ¡No, no, no! ¡Hostia! ¡Es el arma esta rara! ¡Oye! ¿Me curas o qué pasa? ¡Gracias! ¡No, no, no, no! ¡Bien! ¡Vamos a acabar con esto! ¡Muy bueno! ¡Toma eso! ¡Vale! ¡Muy buenísimo! ¡Eh, tío! ¡Vámonos por ese túnel! ¡Lo que! ¡No! ¡Estaban de parranda! ¡Estaban de parranda! ¡No estaban muertos! ¡Lo que decía! Ayer me encantó hacer la... La defensa de torretas, ¿eh? Es que fue súper divertido, ¿eh? ¡Buah! ¡Qué gozada de misión, tío! ¡Vaya gozada! ¡Hay ocho torretas o siete torretas ahí! ¿Puedo estar en paralelo? ¡Ahí no pasaba ni el apuntador! ¡Madre mía! ¡Qué parra! ¡Qué pasada! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Está atascado, eh! ¡Ah, bueno! ¡Un yubi! ¿Dónde? ¡Uno solo! ¡Ada, ya te digo! ¡Los yubis son locos! ¡No lo creo! ¡Ya has visto las vainas! ¡Tienen una parte de... ¡Nosotros! ¡No! ¡Sí, en verdad! ¡Se hacen con cuerpos humanos! ¡No me te oí! ¿Cómo coño ha llegado aquí? Puede que sea un carroñero de la campiña exterior Pues ha encontrado unas cuantas ¡Hostias! ¡Joder! Pero unas cuantas ¡Joder! Se ha cargado aquí todo, Dios, eh Dios, qué asco, joder Da mucho asco esta parte ¡No! ¡Esto nos va a traer problemas! Es un pesado de estos ¡Muerto! ¡Esta no es la monada, tío! ¡Yubi derribado! ¡No, no, no, no! ¡Socorro, quitádmelo! ¡Ah, ha armado! ¡Fuera! ¡A mí me parece muerto! ¡Venga, va! ¡Focus, focus, 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 focus! ¡El focus! ¡Ha armado! ¡Bueno! ¡Bien! Lo bueno es que Cada lluvia que matemos Es un dron menos para luego ¿Sabes qué te digo? Que es un alivio Bueno, bueno, bueno Vaya, mirad eso Otro arsenal Recargad Oh, shit A ver Pero aquí no es lo que busco yo ¿Dónde está mi arma buena? Ya Esta no me gusta Monta de control Bueno Perdón la pausa Últimamente hago menos pausas ¡Francotiradores, cubríos! ¡Buah! Hace tiempo hacía un montón de pausas Para probar el audio Ahora le pillo un poco el tranquillo Y ya hago menos ¿Por qué te pones en medio, colega? ¿Por qué te pones en medio? Vamos a ver Que no te pones en medio Alto el fuego no, tío No te pones en medio Y no te dispararé ¡Un dron menos! ¿Qué está, tío? ¿Dónde? ¿Qué hacen arriba? ¡No, no, no! Ya ¿Más? ¡No! A ver Tiene un cortador Toma Buenas noches Esta mañana Toma eso Fuera Sí, lo conseguimos Muy buena Muy buena Me da el bajonazo Perfecto Oh, qué munición Es de la mía Es de la mía, sí, ¿no? Sí 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 ¿Qué hay que hacer aquí? Bien ¿Esto qué es, compañeros? ¿Qué cafea todo esto? Ah, vale Estamos bloqueados Parece demasiado pesado Vale, hay que pillar La excavadora, ¿verdad? Hay que pillar esto, digo yo, ¿no? Hay que manejar esto Si no, mala cosa ¿O qué? ¿No? No es con esto Hostia, habría jurado Habría jurado que era con esto Pero no, no, no ¿Entonces? ¿Es disparando? ¿O...? ¿O me he dejado yo algo? No, no, no Esto no es, ¿eh? Sin duda Entonces Tiene que haber una forma de mover Sí, sí Tiene que haberla Pero Claro, tío No me he dejado cogerlo antes Como tenía el bajo Encima ¡Wow! ¡Qué chulo! ¿Puedo correr con esto? Vamos a cargarle A ver, a ver ¡Eeeeh! ¡Pasa! ¡Despejada! ¡Ahí estamos! ¡What! ¡Bien! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Qué bueno, tío! ¡Tanto que es bueno! Esto es una burrada Los empujo y les rompo ¡Ja, ja, ja! ¡Sigamos! ¡Paso! ¡Que voy ardiendo! ¡Ah! ¡Se ha roto! ¡No! ¿Por qué? Lo malo es que Lo malo Que acabo de destrozar La cargadora ¡Joder! ¡Qué tonto, tío! ¡Vamos a continuar! ¡Vale! Ese arma es la hostia Una arma ¿Cómo vamos a volver En el transporte de mineral? ¿Por qué lo dices? ¿Por el fuego? Ya destruiremos ese puente Cuando toque Venga, vámonos Aquí debajo Bueno Que chulo ha estado esa parte, ¿eh? Una excavadora Joder Ha durado poco Lo malo Bueno Lo que hay, supongo Lo bueno dura poco Falta ¿Oís eso? No es Sí La radio de papá Debemos de estar acercándonos Esta parte da mucho asco, tío Ahí está Ahí hay munición, ¿eh? Eso me da A combate Esto pinta a vos Buscada a mi padre En las vainas Estaré en alguna De las más recientes ¡Deprisa! ¡Un raptor! Bien ¡Cuidado que dispara! ¡Oh! ¡Cuidado con las púas! Ojito con el boss ¡El raptor los ha cogido! ¡What! ¡Ahí estamos! Ha roto aguas Ha roto aguas El truco ¡Me han dado! ¡Corred! ¡Me ha agarrado a alguien! ¡Tío! ¡Hai disparado a fuego, tío! ¡No lo repitamos en la vida! ¡Déjate mi bicho! ¡Bicho malo! ¡Bicho! ¡Bicho! ¡Váis! ¡Váis! ¡Bicho! ¡Bicho de mierda! ¡Bicho de mierda! ¡Bicho de mierda! ¡Quieto he parado! ¡Hostia puta! ¡Quieto! 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 ¡Buen chico! ¡Buen chico! ¡Buen chico! ¿Podrías aguantar un poco más por favor? Es que aguantas poco ¿Eso qué es? ¡A la mierda! ¡Me ha reventado! ¿Sabes? ¡Que me come! ¡Que me ha comido! Chicos ¿Me cubrís? ¡Que me ha comido! ¡Oh! ¡Eh! ¡Joder tío! ¡Es que revinta tú! ¡Otra vez! ¡Me cago su puta madre! ¡Ya está! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Pfff! ¡Joder! Yo que sé Hay que buscar ¿no? Digo yo ¿O qué te parece? Es por... Es por aquí Sí Está aquí seguro ¡Del Kate! ¡Por aquí! ¿Aquí? ¿Seguro? Busca a Marcus Pero seguro que es por aquí Parece reciente Esto Vale Bingo Dios Bingo Papá Vamos papá ¡Papá! ¡Papá! ¡Mierda! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Joder papá! ¡Respira joder! ¡Reacciona! ¡Jodad! ¡Reacciona! 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 ¡Jodad! ¡Vamos papá! ¡Reacciona! ¡Jodad! ¡Para! Déjalo ir No No Se ha ido Es imposible Es parcus tío No puede morir Está muerto Imposible Sí Imposible Dios Que no está muerto tío No te ocupes Ayúdame con la armadura Obviamente Obviamente No puede morir Te tenemos ¡Uf! Hueles muy mal James En esa vaina He estado en su red ¿Red? ¿Qué red? Esta La colmena de los cojones Está toda conectada La gente a la que han metido en las vainas Podía sentirla Los locos no murieron James Están de parranda Sí Lo imaginábamos Kate Tu madre ¿Qué pasa con ella? Está aquí Está viva Y no está con los demás No la han metido En una vaina ¿Dónde está? En otro cementerio de larvas No está lejos Llévame allí Espera La gente del pueblo Lo sentí también Durante un rato Están aquí No sobrevivieron ¡Bua! 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 ¡Ah, mierda! Oscar Kate Lo lamentó Llorando por nuestros amigos No ayudaremos a mi madre Muy bien ¿Qué hacemos Para volver a la superficie? Eh... No te va a gustar Jaja Hay que escalar Hay que escalar, compañero Vuelve al transporte de mineral Capto 4 Capítulo 1 Fuera Uy Esto va avanzando Y no poco lento La verdad, eh Estamos avanzando Muy, muy rápido ¡Bua! Hay que volver a... En la vaina ¿Descubriste algo más? Los Locus originales Los grandes Se llaman Estions Son los que mandan Y nos están usando Para crear un ejército Estiones ¿Y qué diablos vamos a hacer? Ya veremos De momento Nuestra prioridad Es encontrar A la madre de Kate Gracias Marcos Vámonos Ya os conté, ¿no? Que Marcos no puede morir Es imposible, tío Así, además En una vaina Gratuitamente, no Esto Marcos solo puede morir De forma épica Marcos solo puede morir De forma épica No hay más Buah Hostia Ojalá Vayamos a la... Vamos a ir a la... A la... A la... A la... A la... De... De mineral Ojalá Estén mis torretas, tío Ojalá Ojalá Ojalá, eh De verdad Ojalá Estén mis defensas ahí Es por aquí ¿Os imagináis Que están mis defensas todavía? Aquí hay enemigos Mira Otra Esclavadora Mierda Tenemos que quitar Esos caparazones Locust Pues sí Ha sido posible Antes de que salgan Más esciones Apartaos Voy a despejarlo Vamos allá Y... ¡Vualá! Ya podemos ¡Vienen lluvies! ¡Y parece que son muchos! ¡Luvies! ¡Paso! ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Paso! ¡Paso! ¡Uep! ¡Muy buena! ¡Menudo desastre! ¡Buen trabajo! ¡Y ahora sigamos! ¡Vaya que sí! Se maneja muy... Muy pesado, eh Es muy pesado esto Voy a romper Las coberturas ¡Sí! ¡Lo conseguimos! Así ¡Oh no! ¡Vaya! ¡Oh mierda! ¡Cargaos a ese raptor! ¡No! ¿Ese qué? ¡El rap... ¡Lo que! ¡Olvídalo! ¡Dale al puto bicho! ¡Oh, he dicho estos! ¡Vale a tu vaina! ¡Sí! ¡Qué asco de bicho, tío! ¡Tengo otro! ¡Cuidado! ¡Corre! ¡Corre! ¡Pesaos! ¡Kaita muerto! ¡What! ¡Hostias! ¡Oh mierda! ¡Cargaos a ese raptor! ¡Kaita muerto! ¡Ese qué! ¡El rap! ¡Lo que! ¡Olvídalo! ¡Dale al puto bicho! ¡Hay que matar a los blocus! Bueno, obviamente. ¡Hay que matar a los... ¡Rummies estos! ¡Rummies! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Voy a morir! ¡Voy! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Hay que ayudarle, ayudarle, ayudarle! ¡Protegerme, joder! ¡Vuelve a tu vaina! ¡Bien! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Venga, avanzamos! ¿Por qué baja Isabel? ¡Sí, sí, ya te veo! Ya le queda poca vida, ¿no? Venga, va, le queda poco. Esto es de mordición, casi, tío. ¡Venga, venga, venga! ¡Y voló! ¡Y yo volé del joven! Quiero coger esto. ¡Putos rastores! Voy a subir por instalaciones de la mina. ¿Habéis tenido algún problema para llegar? Por lo que recuerdo, era un paseíto. No, nada serio. Y hay camino de vuelta, ¿no? ¡Ah! ¡Sí! ¡Claro! Vaya movida. No, 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 no quiero esto. No, no, no. ¡Cuidado! ¡El enjambre! ¡Nido! ¡Pera! ¡Quién le toca! ¡Tengo un dron! ¡Uh! ¡Daño, daño, daño! ¡Está palmado! Menos mal. ¡Un dron, melo! ¡Uah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Joder! A ver, torpe soy, coño. Hola, hola, gracias. Joder, ya basta, ¿no? Tío, basta de morir. Jodido. Ardiendo. Ardiendo. Papá, yo me encargo. Está en la mierda el transporte, no por nada. Pero ojalá estén mis torretas, tío, de verdad. No creo, pero bueno, sea demasiado. Lo dudo mucho, eh, estén mis torretas. Lo dudo muchísimo, como estén mis torretas, tío, vamos, me... Tiro cohetes. Tiro cohetes. Eh, Marcus, a este tío ya lo vimos al bajar. Ah, sí, este, ya me acuerdo. Ya me acuerdo a este tío. Hostia, pues aún queda un montón de caminos. Aún queda un montón, madre mía. Aún queda un montón. Pero esto es como rehusar escenario, ¿no? No, es un poco jugar sucio, digamos. No sé, eh. Son cosas mías. Das una hora más de juego. Pues preparaos. Hostia, este tío... Joder, este tío es feo, eh, cojones. No, 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 no... Hola, está el tren. Oh, hey, no, no. Ah, qué onda a ti, no hemos terminado. No te lo esperabas, ¿verdad? ¿Y esto? Mantener... ¡Ah! ¡Ay, ay! A ver si me gusta. ¿Casi? Pues han quedado un montón, ¿no? Ah, no, esto es un atajo. ¿Atajitos? ¡Ah, ya estamos! ¡Otro rastor! ¡No! ¡Otro no! ¡La colmena entera viene por nosotros! ¡Otro no! ¡Otro no! ¡Hola, bonito! ¡Hay que mantenerlo a raya! Es un pesado. ¡Ato el juego! ¿Cómo te he hecho? ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 ¡Me voy a morir! ¡Morir! ¡Mori! 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 ¡Mori mori! Bueno... No pasa nada. Vale cojo esto Que para eso está. ¡Otro raptor! ¡Que no os coja! ¡La colmena entera viene por nosotros! ¡El motos! ¡El raptor baja! ¡Hay que mantenerlo! ¡Lo arraya! ¡What! ¡Pero tío! ¿Qué pasa? ¡Se ha muerto de gratis! ¡Uy! Esta parte... ¿Qué pasa? A ver... Bueno, esta parte... Que se deja de desear... ¡Otro raptor! ¡Que no os coja! ¡La colmena entera viene por nosotros! ¡Ahí cayó uno! ¡El raptor baja! ¡Hay que mantenerlo a raya! ¡Estoy sin mollizarte ahí! ¡Un dron menos! ¡Ah! ¡Me han dado! ¡Fuck! ¡Cubrísme! ¿Que me curáis o qué pasa? ¿Me queréis curar? ¡Oh tuRosa! ¡Vamos a una isla! ¡Oh! Socorro, socorro Socorro, coño Estamos jodidos Venga, cubríos, cubríos, cubríos ¿Queréis cubrirla? Que va a morir Ah, estoy muerto Tío, es que no hacéis nada, tío Que asco de pilla de mierda Ah, otra vez, me cago en Dios No, pero aquí a ver, ¿qué pasa? ¡Otro raptor! ¡Que no os coja! ¡La colmena entera viene por nosotros! ¡Revíbete! ¡El raptor baja! ¡Hay que mantenerlo a raya! ¡Gracias! ¡En serio! ¡Joder! ¡Yo muero porque sí, tío! ¡Buah! ¡Qué hablas! ¡Pero qué hablas, tío! ¡Que te mata porque sí! ¡Que te mata! ¡Que no va a hacer nada! ¡Que te mata porque sí! A ver, no es que... No te mata porque sí, pero coño ¡Que no puedes muerte! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Le rezas a tu puto dios Madre mía con esta parte, ¿eh? Me está costando... Me está costando un montón, ¿eh? Matarlo al tío este Debería hacer focus al raptor, ¿eh? Que no se... Debería... ¡El raptor baja! ¡Hay que mantenerlo a raya! ¿Cómo se puede? Guau, pero tío, que me ha dejado seco ¡Me curas! ¿Qué tal si me curas? Gracias ¡Ayudadme a levantarme! ¡Viene alguien! ¡Ayudadme a levantarme! ¡Ah! ¡Ya te tengo! ¡Aguanta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bomba va! ¡Lanto uno de tuve el control! ¡Y regresa a tu hido! ¡Muyá! ¡No! ¡Me han dado! ¡Se la come! ¡Corre! ¡Quiere saltar aquí! ¡Ah, muy bien! ¡Mierda! ¡Venid aquí, por favor! ¡Bien, levántate! ¡Puah! ¡Menos mal, chaval! ¡Tengo munición! ¡Tengo munición! ¡Tengo munición! ¡Pfff! ¡Sí, tengo munición! ¡Voy a morir! ¡Es que no me cubren, tío! ¡Qué puta mierda es esta! ¡Corre! 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 ¡No te fugues ahora! ¡Me cago en la puta madre! ¡Un poco de ayuda no me vendría mal! ¡No me digas, compañera! ¡Revíveme! ¡No me lo muero! ¡Para el otro! ¡Me cago en Dios! ¡Me han dado! ¡Ya, ya estaban por Dios! ¡Uah! ¡Oh, ha muerto! ¡Toma ya! ¡El raptor ha caído! ¡Acabemos con esos drones! ¡Uah! ¡Hostias! ¡Qué parte, tú! ¡Menuda parte! ¡Me cago en la hostia! ¡Menuda parte, compañeros! ¡Qué locura! ¡Eh! ¡A ver dónde disparas! ¡Pfff! ¡Menuda parte, tío! ¡Salgamos de aquí antes de que aparezcan más! ¡Al transporte! ¡A toda prisa! ¡Te relajas! ¡Te relajas! ¡Que no tengo munición! ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¿Qué hacéis, tío? No sé qué hacéis, ¿eh? ¡Ah! ¡Se ha abierto la puerta! ¡Pero no tengo munición! ¿Dónde coño vais? ¡Genial! ¡18 balas, tío! Es que no hay munición siquiera, ¿eh? Es acojonante. Es que no hay munición siquiera, ¿eh? Es acojonante. Son como más feos, oye. Son más feos que antes. ¡Mierda! ¡Más lluvies! ¡Mierda! 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 Son más feos que antes. ¡Mierda! Vale... ¡Por fin! Es por aquí, ¿no? ¡Cuidado! Hay lluvies detrás El transporte está al final de las escaleras Venga va Estamos ya Bueno Uy que se queda pillado No sé por qué Este es el camino de vuelta Ahí vienen Kate conmigo James necesitamos un plan A ver Combustible explotó Sala de control destruida No Volamos Que interesante Pero imposible A lo mejor no Que planeas moreno Que planeas Tengo un plan Para que conste Yo no sabía nada de nada Venga Agarrad un cable Ah Vale Fuego Oh shit Bueno Cuidado ¿Qué puedo hacer? Únete la araña Quitadla Oh vale Infinitas Wow La mina se cae a pedazos No 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 Hostia Que poco Van volando Y se van los lluvies Hasta luego Ah mierda El contrapeso Recordadme lo de quien fue la idea Eh Es un grabato inacabado Disparad a la tenaraña Una menos Quedan dos Estamos libres Que se... Venga va Hostia Hostia ¿Qué pasa? Madre mía Hostia Que guapada Tú Que guapada Madre mía Que guapada Qué chulo Casi estamos Veo el final Que no nos paramos Esos engranajes van a aplastarnos Pues a destruirlos Vamos Vamos Buah Qué guapo Tú No se queda pillado No se para No se para Guau Se ha parado Con que no podíamos volar Qué parte más chula Qué guapo Qué guapo Qué... Ah Espectacular Está joder Eh papá ¿Estás bien? Sí Pero escuchad Antes de atacar la otra colmena Habría que conseguir refuerzos ¿Qué? ¿Te refieres a Jim? No A un amigo Vamos Cualquiera menos él Tendríamos que hacer un pequeño desvío ¿Un desvío? ¿Y si nos hubiéramos desviado Cuando íbamos a verte? Kate Te lo dije Tu madre no está... Exacto Ahora serías un charco de babas O algo peor A ver Lo del charco de babas Es difícil de superar Vamos a ir a por ella Ahora Papá Es su madre Ese cementerio Es dos veces más grande que este Has estado en su situación ¿Esperaste refuerzos? Ah Mierda Bueno Acto 4 Capítulo 2 Sin desvíos Bueno pues Nada más Dejamos aquí este vídeo Hemos avanzado Bastante Creo yo Estamos yendo Bastante rápido He leído Que este juego Tiene 5 actos Estamos ya en el 4 Y avanzando Bastante rápido Así que yo que sé Esto Echarle 4 vídeos ¿Vale? Porque a este paso tío Me lo paso en 4 vídeos Fácilmente O 5 Si es caso Tampoco quiero ir rápido Es que Ah Empiezo a jugar Y no Se me pasa el tiempo volando De verdad Empiezo a A jugar Y no No controlo el tiempo Y Igual hago un vídeo De 50 minutos Y digo Hostias Que he grabado casi una hora Y eso Estoy en el acto 4 Llevo 8 vídeos Creo Y estamos yendo Bastante rápido Tampoco es un juego muy largo Es que Es la verdad Los capítulos duran poco Más bien Bastante poco Y nada más Este vídeo Ha llegado a su fin Y seguiremos en el siguiente Así que Hasta pronto Chau Chau